Ya estamos de regreso y esta mañana, como todos los viernes, nos acompaña Patricia Pérez Canales, ella es de Origami Brand Studio, que nos han estado acompañando en el 2015 y tenemos muchísimos más proyectos para el 2016, Patricia. Ya, yo estoy preocupada, estoy sudando un poquito, lo confieso, porque viene acá a hacer un examen, una evaluación. ¿Qué aprendimos? Es que así es, y venimos todos los viernes para tratar de siempre educarnos, alimentarnos de cosas nuevas, de cómo tener beneficios de la tecnología, que las redes sociales no nos sirvan nada más para perder el tiempo. Entonces, para que ustedes sean el ejemplo de C-Sivers, quiero hacerles el examen de qué han aprendido. Vamos a iniciar con el examen, ¿o no querés mejor como que entremos en confianza? No les echo la pregunta, ya me están pidiendo el tiempo. Es que sí, yo estoy como preocupadita. Bueno, pues, profe, mire, no, no, la verdad, la verdad que yo creo que, yo creo que lo más relevante en realidad, por lo menos en los últimos meses de nuestro aprendizaje fue el famoso Snapchat, que ahora ahí andamos con el Snapchat. Bueno, ya las vi, que están súper aplicadas. Que fue una red nueva que aprendimos, no estábamos, quizás no estábamos tan activas. Y otra cosa que también yo aprendí muchísimo y me encantó porque lo pude aplicar también en VozTV, en nuestra empresa, es el tema de hacer el inbound marketing a través de las redes sociales y cómo realmente la interacción que hay con los usuarios es lo más importante para las marcas. Claro, y bueno, inbound marketing es súper importante, creo, este año, porque Nicaragua no se está utilizando todo el proceso completo porque comienza en redes sociales, pero es mucho más complejo que eso, porque, bueno, si se hace bien, termina hasta el ciclo con el departamento de ventas. Entonces, es súper bonito y creo que es algo que podemos seguir platicando en otras. A mí me encantó todo lo que compartiste, ¿no? Toda esa información sobre la marca, cómo crear tu marca y también cómo puedes utilizar las redes sociales como una excelente plataforma para generar contenido. Creo que hiciste muchísimo énfasis en que no sea, bueno, hablaste hace poco de los famosos concursos de likes. No, sino como invitar a la gente a leer, invitar a la gente a leer contenido responsable, contenido de calidad y también es un reto para los empresarios, para las pequeñas y medianas empresas que yo sé que hacen muchos negocios a través de redes sociales y nos estás motivando a generar ese contenido. Entonces, ya es por ejemplo una tienda, si tengo una tienda y quiero vender ropa, la gente quiere ver cómo la voy a usar. Entonces, empeza a generar el contenido y estoy segura que usted va a tener éxito porque es lo que hemos aprendido acá en Origami. ¿Qué tal? ¿Salimos bien en el examen? También, también. Hemos pasado la prueba. ¿Hemos pasado la prueba? ¿Qué más? Quería estar segura que estaban poniendo atención. No creo que solo eso, sino que realmente era una prioridad para nosotros saber si el contenido que estábamos compartiendo con ustedes era relevante, tanto para ustedes como para los televidentes. Es súper importante para nosotros no traer contenido únicamente para marcas, sino también para su marca personal, para que usted lo utilice para su éxito personal. Otra cosa que también aprendimos a propósito de esto de la marca personal fue el tema, usen LinkedIn, las personas que están buscando empleo. Ese es el mecanismo más fácil, más serio para hacerlo. Y ha resultado positivo porque vos personalmente nos has dicho que tenés que estar sumamente pendiente. A mí me encantó, me encantaron las recomendaciones que hiciste como para organizar, para trabajar agendas de tu empresa. Eso me encantó. Yo ya lo estoy empezando a utilizar en Mistin y sí creo que facilita las herramientas de comunicación y cuando hay una excelente comunicación, tu proyecto va para adelante, va para adelante. Así es. Las herramientas, las administradores de tareas son importantísimas para la empresa. O sea, es la mejor forma de comunicarte, la mejor forma no solo por el jefe, sino también con tus compañeros, porque podés chatear a través de ella, si tenés consulta, ya no te tenés que levantar y ya no perdés esos cinco minutos. Entonces sí, en general era ese el objetivo, que todos estuviéramos conformes y claro, que les gustaría que viéramos el próximo año. Ay bueno, entonces iniciamos y me encantaría. ¿Qué podría decirte? Me gustaría todavía en lo personal saber utilizar mejor las plataformas que yo tengo como Semara Blandino, me encantaría. Y por supuesto que queremos que nuestras cuentas de Verte Semara Todo en Positivo también puedan crecer. Y no solo eso, porque a veces uno se desmotiva cuando estamos generando contenido y de repente nos miramos como que hay un retorno o que nos sentimos como un poco alejados de las personas que están en nuestras redes sociales, sin embargo, creemos y confiamos en que este giro o la forma en la que lo estamos haciendo, al final va a funcionar. Así es. Porque hay una transformación en las redes sociales. Totalmente. Vamos a ver un poco sobre las tendencias que se vienen para el 2016, este año viene con muchos cambios. ¿Van a haber más redes sociales? Seguro. ¿Vienen más redes sociales? Sí, están decayendo algunas, están subiendo otras. Y a propósito, perdón, a propósito de las cuentas de Verte Semara, todo en positivo, como dice Semara, crecer es importante. Y también nos gustaría poder tener más interacción. O sea, y esa interacción que vayan desde dinámicas y concursos, que eso es inevitable, creo que eso es como parte de lo que estamos acostumbrados a hacer. Y eso no está mal, es hacerlo bien, las dinámicas no están mal, es aprender a hacerlo bien. Y lo otro que sí me gustaría, fíjate que hay tantas herramientas, lo hemos experimentado, que puedes hacer hasta desde un TweetCam, que es compartir en vivo con los usuarios, con los seguidores de las redes. Sí, ya te voy a decir cuál es la tendencia. Y entonces estamos desfasados. Bueno, entonces queremos meternos más a eso, incluso estamos pensando ahora que está muy de modesto del streaming, de hacer contenido exclusivo para redes sociales, eso es algo que queremos hacer en el 2016. Pero bueno, hay muchísimas cosas y lo más importante es que todo lo que estemos generando sea realmente de su interés y para eso necesitamos que ustedes también nos compartan, que nos den retroalimentación positiva, de cuál es ese contenido también relevante para ustedes en sus realidades, en sus circunstancias y en las cosas que más les interesan. ¿Y cuál es entonces, bueno Patricia, cuáles son las tendencias para este año? Bueno, las tendencias para este año es, prepárense, esto es una mala noticia, pero Facebook ha bajado su alcance. ¿Eso qué quiere decir eso? Ya lo había hecho anteriormente, esto quiere decir que, bueno, les explico, cuando empezó Facebook, tu total de fans, vos podías llegar aproximadamente a un 10 o un 12% de ellos. Es decir, cuando vos hacías una publicación, tenías un... Tenías 100 fans. Perfecto. Entonces vos podías llegar a 10 de ellos. Ahora, de tu total de fans, ahora podías alcanzar al 1%, máximo 2%, entonces bajó. Y últimamente hemos estado viendo que ha bajado aún más. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que Facebook nos está obligando a pagar para tener alcance. El alcance quiere decir la gente que ve tus publicaciones. Entonces, la mala noticia es que vamos a tener que invertir. Invertir en Facebook. Vamos a tener que invertir en pauta porque es lo que se viene. Si las redes sociales son gratuitas, sin embargo, para que la gente te pueda ver, vas a tener que invertir. Ahora, en el caso de las empresas que contratan a los influencers, que trabajan con estas personas que generan tendencia, ¿van a estar de acuerdo también en eso? Porque muchas veces te dicen, hay gente que yo he visto, por ejemplo, en nuestro país, que hacen una pauta con algún acuerdo que tengan con una empresa y a la marca a veces le molesta porque quieren que todo sea orgánico. ¿Qué crees que va a pasar ahí? Es que está mal visto que un influencer utilice pauta porque si sos un influencer no tenés que necesitar de la pauta para influir en tus followers. Entonces, es por eso que... Pero cuando hay una estrategia diferente por parte de la red, en este caso de Facebook. Claro, por parte de la marca, por parte de Facebook. Si vos entendés, yo creo que es importante también saber cómo se aplica la pauta porque si sos un influencer y estás pagando por likes, probablemente se vea mal. La gente se va a sentir como que estás ahí como obligándolo a que te siga. Pero no quiere decir que esté mal. Ahora entienden, cuando vean un influencer tal vez con pauta van a entender qué es lo que está pasando. Que el crecimiento ya no es igual que antes. Otra cosa que está pasando es que Twitter no está creciendo igual. Su crecimiento ha bajado. Entonces, ya no está creciendo en usuarios como antes. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Probablemente es la nueva tendencia que ahora todos quieren ver videos. Se viene mucho video. Bueno, Facebook ya compitió contra YouTube y es como... Exactamente. Facebook hizo el cambio ahora que una vez que vos entras a Facebook y ves un video, se pone... automáticamente. Entonces, vos, aunque no quisieras ver el video, ya como que lo ves play, aunque no tengas sonido y ya te quedas como viendo el video. Entonces, esa es la estrategia de Facebook para competir con YouTube. Y entonces, video, se viene mucho video y el próximo año... ¿Y qué es lo que pasa con las marcas? O sea, antes pasaba de que no hacías producción de videos porque era muy caro. Entonces, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se les recomienda? Se les recomienda que hagan videos, pero hagan videos de poca producción. Porque la gente aprecia lo que es real. Entonces, si ustedes hacen un video sencillo del detrás de cámara y no necesitan mucha edición, no necesitan mucho montaje, está bien. Simplemente la gente quiere tener la interacción real y entonces pueden trabajar las marcas pequeñas, pueden trabajar videos sencillos que producen desde su celular. Los celulares tienen cámaras ahora... Claro, extraordinarias. ...perfectas y son videos para redes sociales, no son videos para pauta, entonces perfectamente... Qué bueno, me gusta que regresemos como al orgánico. Vamos a una pausa comercial, ya volvemos. ¡Gracias!